Dos personas perdieron trágicamente la vida al ser acribillados por un grupo de delincuentes cuando se desplazaban en un vehículo por el cruce de la avenida Perú y la Panamericana Norte, en el distrito de Santa María. La balacera se desató cuando César Pedro Lazo Araujo, alias Marrito, conductor del auto de placa D2Y135, acompañado del copiloto Juan Carlos Núñez Marías, alias Causa, se desplazaban por la Panamericana Norte. De pronto, en el kilómetro 152, unos sujetos desconocidos comenzaron a dispararles. El que se encontraba en el carro tiene más de 4,5 impacto de balas, y el que está en la habitación tiene un impacto de balas. ¿De diverso tipo de armas? No, de una misma arma. ¿Dóctor, en qué se encontró en la escena de crimen? Solamente se ha encontrado el castillo de balas y las pertenencias de cada persona. De ahí no se ha encontrado absolutamente nada más. Pero, como les digo, estamos en investigación. Estamos en investigación y dejen a la fiscalía y a la policía. ¿De no poder la fiscalía penal lo derivarían a crimen organizado, quizás, por la magnitud? Claro, pero hay un procedimiento que tenemos que seguir. No es así de simple. Tenemos que ver que realmente es un crimen organizado para poder derivar a esa fiscalía. Pero, como les digo, déjenos hacer nuestro trabajo para poder hallar los responsables de este... Alias Marrito, quien conducía el vehículo, detuvo la marcha y salió corriendo hasta ingresar a una casa desconocida, donde fue perseguido por los fascinerosos, quienes se le dispararon cinco veces en diversas partes del cuerpo, mientras que el copiloto, alias Causa, murió de manera instantánea, al ser impactado en la cabeza cuando estaba en su asiento. La fiscalía que hasta ahorita no se presentó. Que no llega la fiscalía, que era una hora ya, ¿no? No, no sé. Lo sucedió. Más de una hora lo sucedió. Y no viene la fiscal. Eso sí, pues, hay que lamentar. ¿Ese sujeto que habría entrado al domicilio habría estado pidiendo auxilio? No sé, hermano. No te podría decir. Pero no lo conoces tú, este muero. No lo conoces. ¿No son de la zona? No sé quiénes son, hermano. Ni lo puedo reconocer. Está un par de horas y ¡pum! Se va. Mira, ahora nuevamente sucede esto. ¿Qué quieren? Nosotros peligramos, señores. Nosotros nos vamos a unir. Casi tres semanas, ¿no? Desde el asesinato. Nos vamos a unir el pueblo porque estamos mal. Pasa un vecino, nuestros hijos. ¿Qué puede suceder? La policía no viene. No viene. Estamos muy molestos. ¿Usted escuchó los disparos? Por supuesto. Nosotros vivimos más allá así. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo fue? Me escuchamos disparos. La policía que había estacionada. No, no, no. ¿Escucharon el disparo? Me escucharon el disparo y nos venimos a ver. Y ya la gente estaba que se amontonaba. Ya el auto estaba ahí. ¿Ya lo escucharon? ¿Nusieron ver a alguno que un...? No, no, no. No hemos visto nada. Pasa seguridad porque eso... Estamos cansados de eso ya. La policía es una... Como una palabra es una mierda. Porque no hace nada. Absolutamente nada. Nadie se está libre de nadie. Que todo... En cualquier momento nos da un valor. Hasta el lugar llegó el escuadrón de emergencias de la Policía Nacional y representante del Ministerio Público. Según la policía, el ataque habría sido por ajustes de cuenta. Gracias por ver el video.